Un nuevo día pa' poderme rebuscar y estaba haciendo hambre en la barriga me empezó a sonar Voy para la tienda a ver que me puede fiar, aguanta tripita que ya te voy a llenar Hola vecino dígame cómo está, es que ya tienes que imponer esa bondad Hágame el favor y me despacha mil de pan, 500 salchichón que apenas voy a almorzar Listo, mis llaves en el 500 ya están, gracias vecino anótemelos a la cuenta Es que los bolas pude sinvergüenza, la cuenta que te llevo baja millón cincuenta A ver la mesa baila con tepina o la deuda Uy vecino, ¿por qué pone esa cara? Hace todo a continuo, siempre es la misma baila Y a todo el mundo le anda teniendo mucha plata Y todo desde el barrio le dice mala para, mala para, mala para, mala para, mala para, mala para Piña fía y nunca para, mala para, mala para, mala para, mala para, mala para, mala para Piña fía y nunca para, mala para, mala para, mala para, mala para, mala para, mala para Piña fía y nunca para, mala 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 para Piña fía y nunca para Todo bien, hombre, pedazo amargado Tocó irme con hambre para otro lado Cuando crucé la esquina vi un hombre sentado Era el dueño de la casa donde estaba arrendado Apenas él me vio, de una me empezó a gritar